Hola, mi nombre es Abigail, estoy en la Universidad de Panamá, Facultad de Bellas Artes, Escuela de Danza y hoy les voy a enseñar cómo se hace un fondio. Fondio significa derretido, hundirse y debe verse ligado. Voy a enseñarles un fondio para el nivel elemental desde la primera posición. Abro Tandiu, alace con, respiro la pierna, paso por el cu de pie, flexionando la pierna de base, hago un pequeño developé y las dos piernas estiran a la vez. Punta el piso y regresa a la primera posición. Para el nivel más avanzado lo vamos a hacer desde quinta posición. Abro Tandiu, alace con, respiro la pierna, paso por el cu de pie, flexionando la de base, hago un pequeño developé, adelante, estiro las dos a la vez y regreso al cu de pie. Luego al lado igual, pequeño developé, las dos a la vez estiran. Y atrás, pequeño developé, estiro a la vez, punta el piso y regreso en quinta posición. Gracias por ver mi video, espero que les haya gustado, que les funcione, sé que les va a ser de mucha ayuda, sigan practicándolo. Chao, nos vemos.